Buenas tardes a todos y todas, me alegra poder compartir con ustedes hoy, me alegra tener en el público licenciados en educación especial en formación y me alegra muchísimo tener a nuestro egresado aquí, colega acompañándonos, a la profesora Juliana Herrera, muchas gracias por acompañarnos y nos acompaña, ¿quién más? Cuéntanos Juliana. Hola, ¿cómo estás? ¿Tu nombre? ¿Javier? Hola Javier, ¿y eres artista? ¿En qué área? ¿Con qué? Visuales, artes visuales, ok. Bueno, pues hoy me ha invitado Juliana a que les hable un tema y digamos que ha sido una preocupación en la línea, porque la línea nuestra, artes y lenguajes, que hace parte de la licenciatura en educación especial, ha venido trabajando todo el tema de formación en relación a las artes y los lenguajes, pero también estamos con una proyección en el plan renovado a poder articularnos a la línea de mediaciones comunicativas, también con una inquietud que se ha estado presentando en relación a los proyectos que cada vez se acercan más a entender también las artes y lenguajes como un potenciador gigante y como un mediador de muchos procesos y aprendizajes. Entonces aquí, pues digamos que el título que habíamos pensado para este ejercicio es mundos posibles y mediación de aprendizajes a través del arte. Yo, pues creo que aquí la mayoría me conoce, soy docente de la licenciatura, soy egresada de la línea de autismo, cuando teníamos las líneas en relación al autismo y con el tema del autismo empecé a trabajar mucho con relación a la literatura en particular, con jóvenes con síndrome de Asperger y con otras condiciones relacionadas con el autismo y eso pues también me ha llevado a comprender otras miradas respecto a la mediación a nivel cognitivo, qué es lo que pasa cuando hacemos un proceso de mediación y con qué perspectiva nos leemos también un proceso de mediación. Bueno, la charla de hoy que quisiera que también tuviera la posibilidad de que ustedes me cuenten sus inquietudes, está titulada así, mundos posibles y mediación de aprendizajes a través del arte y quería preguntarles a ustedes qué les significa o qué referente les trae, les evoca ese término de mundos posibles. cuéntenme un poquito qué les atrae, les recuerda, les hace pensar mundos posibles. ¿Quién se anima? Bueno, sí, esa es una interesante perspectiva, ¿cierto? Todas las posibilidades humanas que podrían haber y de mundo que podrían haber en cada uno de nosotros o a partir de lo que podría pasar allí también con otros elementos culturales que nos pueden lograr hacer crear ciertos procesos. Este término de mundos posibles no es mío, es un término que he hecho aquí, he traído como con un préstamo de voz de Popper, esto es de los mundos posibles de Popper que nos dice estas posibilidades de ser y de hacer pues son muchas, aquí, me va a quedar muy amplia la imagen, ¿será que no se va a alcanzar a ver una parte? Miramos, ¿será que hay un zoom? Bueno, aquí les traigo una imagen que es muy conocida culturalmente, ¿qué es primero el huevo o la gallina? ¿Ustedes qué opiniones tienen? ¿Qué es primero culturalmente que han escuchado? ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué es primero, el huevo o la gallina? ¿Qué piensas tú? ¿Y de dónde sacamos el huevo para que germine la gallina? ¿Ves? Ajá, y si estuviera Darwin aquí sentado, ¿qué nos contestaría? ¿Cierto? Eso depende de muchas posturas, sí. Sí, esta es una situación que se nos presenta para pensarla muchas veces. No sé, ahí abajo de esa imagen, ahora les voy a contar por qué la traigo, es porque allí dice, ¿qué es primero, aprendizaje o desarrollo? ¿Sí? Que queriendo hacer un poco la analogía, nos pasa como el huevo y la gallina, ¿sí? Históricamente ha pasado y a nosotros como maestros, como licenciados, digamos que también nos ocurre pensar, bueno, ¿qué pasa primero en el ser humano? ¿Hay aprendizaje o hay desarrollo? ¿Sí? Históricamente también desde la psicología cognitiva y desde otras áreas, se han pensado esta relación y han dicho, ¿qué pasa ahí? ¿Qué vamos a tener primero? Y han sido, digamos, cuestionamientos sobre algunas posturas que han tomado algunos autores, como este señor afable que ven allá señalando, ¿sí? El viejito Buenachón le decía, un profesor mío de pedagogía, ¿sí? Entonces, este señor, Jan Piaget, nos decía, toma una postura sobre esa pregunta. Y voy a empezar por ahí porque, pues vamos a hablar de mediación de aprendizajes, ¿sí? Entonces, necesitamos saber un poco dónde nos vamos a ubicar con este tema del aprendizaje. Esta es una de las posturas que podríamos tomar siendo maestros o siendo, digamos, estando inmersos en un proceso de enseñanza y de aprendizaje, de culturación, de aprehensión de un saber, de tradición de un saber, de apropiación de un saber, bueno, vamos a ver. También ahí, si nos vamos por una línea de saberes o de conocimientos, en relación también al aprendizaje. Aquí, Jan Piaget nos dice que hay unos procesos de desarrollo y que esos procesos de desarrollo son independientes del aprendizaje. Imagínense eso tan interesante. En ese momento en el que estaba Jan Piaget, decía eso. Y bueno, nosotros que estamos en formación, tenemos allí una posibilidad y es que nos pensemos a los niños y las niñas en un proceso de desarrollo. En la imagen tenemos la imagen de Jan Piaget, ¿cierto? Un señor que se dedicó toda su vida a entender un poco los procesos de desarrollo de los seres humanos. Y luego tenemos entonces una que circula mucho aún en los medios sobre cómo fue que estructuró él ese desarrollo para los seres humanos. ¿Recuerdan aquí los maestros en formación cómo lo hizo? ¿Qué hizo él para lograr llegar a esas conclusiones respecto a cómo se desarrollan los seres humanos? ¿Qué hizo él para lograr llegar a esas conclusiones de los seres humanos? Y también a pensar qué pasaba más allá de ese desarrollo motor. Por eso allí en la imagen están los cuatro estadios, las cuatro etapas de desarrollo y dentro están los estadios donde nos habla del desarrollo motor de los niños. Ahí está el niño sentadito, ¿cierto? Como muy pequeño, entre los cero y los dos años, diciéndonos que allí hay un control motor y que hay un aprendizaje. Él menciona un aprendizaje acerca de los objetos físicos, pero sí nos habla de que eso ocurre independientemente, o sea, casi como que si por un lado fuera el aprendizaje y por el otro el desarrollo. Está la preoperacional con una niña un poco más grande, de dos a siete, la concreta de siete a doce, y luego la formal operacional de doce a quince. Y esta es un poco la estructura con la que nos hemos movido por muchos años, ¿sí? Es más, hoy uno va a la educación inicial y se tiende a pensar que el niño a los dos años que todavía no ha logrado, por ejemplo, un desarrollo en el lenguaje, tiene un retraso en el desarrollo lingüístico, ¿sí? O tiene una condición de discapacidad, digamos hablando de nuestro campo de saber de la educación especial, pues se tiende, digamos, que a tomar estos referentes es para saber si va bien o no el desarrollo. Y esas posturas, digamos, que pueden seguir circulando hoy y dejándonos ver determinado mundo posible para esos niños. Entonces, si la posibilidad para ese niño es hablar a los dos años, tendré un mundo diferente a si no lo hago, ¿sí? Y unas perspectivas diferentes de mundo. Desde otras posturas, ¿recuerdan el perrito con la campana? ¿Sí? ¿A qué posturas pertenece eso del experimento y de las investigaciones en relación a los estímulos, las respuestas? ¿Quién? Pavlov, Skinner, Thorndike, ¿cierto? William James, después cuando viene con la habituación, tenemos muchos psicólogos allí. Aquí hay una postura también sobre eso de esta analogía del huevo y la gallina y entonces aquí este perrito que tenemos muy elegante en la pantalla, ¿cierto? Sosteniendo una campanita, hace alusión precisamente a eso que… a ese ejercicio que hacían estos investigadores cuando intentaban saber qué tenía que hacer yo para que, por ejemplo, el perro desarrollara ciertas habilidades o hábitos, ¿sí? Y eso nos fue generando todo este tema de la habituación. Hoy todavía tenemos en las escuelas el timbre, ¿no? Y que nos habituó muy bien y suena el timbre y entonces ya… ¡Waah! Todos los niños se levantan y se van a descanso, ¿cierto? Y suena el timbre y ¡Waah! Todos nos sentamos, ¿sí? La carita feliz, el aplauso, la nota, el cinco en el parcial, ¿cierto? Todo ese tipo de cosas también nos condicionan a un desarrollo. Pero entonces aquí había una postura muy marcada en la psicología que era el desarrollo es aprendizaje, ¿sí? Casi como si fueran una sola cuestión. Luego, más adelante, teníamos otros planteamientos. Entonces, en la imagen hay una cita, ¿sí? Que si alguien me colabora y la leemos para todo el público, ¿quién la quiere leer? ¿Una voz o femenina? Ok, empezaron a criticar un poco esa postura de que el desarrollo era lo mismo o que se daban de manera diferente, ¿sí? Entonces, los psicólogos empezaron a decir, no podemos decir que el aprendizaje esté al margen del desarrollo, ¿qué está pasando ahí? Y entonces empezaron a aparecer otras posturas como la de Vygotsky. La de Vygotsky, ¿sí? Tenemos que tocarla en este espacio porque precisamente es quien nos empieza a hablar de la mediación con gran fuerza en la literatura. La de Vygotsky, que está allí en una imagen de una foto muy formal, ¿cierto? Y muy antigua de cuando él estaba muy joven, él también murió joven relativamente, pero no tanto como está en la imagen, ¿sí? Esa foto ahí en sepia le dice a uno que fue en una época hace ratico, ¿cierto? Hace bastantes añitos. Y él planteaba en su documento del desarrollo de procesos psicológicos superiores que el aprendizaje y el desarrollo están interrelacionados desde los primeros días de vida del niño, ¿sí? Y hoy diríamos, ay, pues lógico, ¿sí? Lógico. Claro, el niño aprende a medida que se desarrolla, pero en ese momento no lo pensaban y aunque a ustedes les parezca sorprendente, hoy también hay muchos escenarios educativos donde todavía se considera que el desarrollo es independiente del aprendizaje, ¿sí? Donde pensamos que si un sujeto no se ha desarrollado suficientemente, por ejemplo, a nivel cognitivo, no va a lograr aprendizajes, ¿sí? O si no está en un contexto de aprendizajes, no va a lograr desarrollos. Esto tiene que ver mucho con estas posturas, necesitamos pensarnos en que están íntimamente ligados y con uno puedo jalonar al otro y viceversa, un poco como el huevo y la gallina, ¿sí? O sea, como que ahí tendremos que empezar a profundizar mucho más a ver qué pasa. Y también Vygotsky dijo algo muy interesante y fue otra, digamos, discusión que hacía en el momento y era no podemos limitarnos a pensarnos únicamente en evaluar el momento de desarrollo del sujeto o de aprendizaje, el real, ¿sí? Y aquí empezamos a introducirnos en lo que denominamos la zona de desarrollo próximo. Entonces, él dice, hay dos momentos, ¿cierto? De desarrollo y de aprendizaje y dice, si queremos descubrir las relaciones reales del proceso evolutivo con las aptitudes del aprendizaje, tenemos que delimitar como mínimo dos niveles evolutivos. ¿Qué querrá decir eso? ¿A qué le suena eso? De no tomar un solo nivel evolutivo. Sí, por ejemplo, respecto a las dimensiones también tiene que ver con eso, ¿sí? Pero no sé, maestros y maestras, si a ustedes les ocurre que suele pasar algo como… Me va a saltar esta y ahorita vuelvo sobre esa, como esto. Y ya quienes me conocen saben que yo casi nunca puedo presentar el PowerPoint en el mismo orden. No sé qué ocurre conmigo. Creo que la pienso de una manera y después de otra. En un ejercicio como este, por ejemplo, podemos ver esa idea de Vygotsky. ¿Cómo es? ¿O qué es lo que nos está diciendo? Si yo le presento, estoy empezando un proceso de enseñanza-aprendizaje con un niño que está en proceso de desarrollo y aprendizaje de los números. Estoy evaluando qué sabe sobre los números y quiero evaluar si reconoce la grafía de los números. Entonces, allí en la imagen aparecen los números del 1 al 0, ¿cierto? Escritos. Y yo podría preguntarle al niño que estoy evaluando, ¿qué número es el primero? ¿Qué me dirían? ¿Qué número es el primero que aparece allá? ¿Quiénes lo están visualizando? Díganme. El 1, para contarle además a Oscar. Están en orden exactamente de 1 a 0, ¿cierto? Yo podría seguir preguntándole a la persona a quien estoy evaluando, ¿cómo son esos números y qué números están ahí? Y un niño me podría responder el 1 cuando le pregunte el 1, el 3 cuando le pregunte el 3, el 5 cuando le pregunte el 5, y puede pasar que cuando le pregunte el 2 no me lo diga. Y yo como maestra voy y escribo, reconoce la grafía de los números del 1 al 10, o del 1 al 9 más el 0, pero no reconoce el 2. Y me quedo con esa idea, estoy evaluando el momento real de desarrollo del niño, en palabras de Vygosky. Pero ¿qué pasa si yo no tengo en cuenta que el niño puede hacer más? Y que de pronto yo no estoy considerando que algún apoyo le podría ayudar a recordar, porque podría ser memoria, podría ser que no reconozca el 2, sino que no se acuerda, ¿cómo se llama ese número? ¿Sí? O ¿cómo lo denomino? Entonces el famosísimo 2 del patico, ¿no? Que decimos, ah, el del patico. Pues esto pasó con una niña pequeñita en un jardín, y la niña, después cuando la profesora averiguaba, resulta que la mamá le había enseñado los números con una asociación o relación con otros elementos, como suele pasar. Ese era el del patico. Y la profesora le dijo, asombrada a la maestra, pero ¿cómo así que no se sabe el 2 y ese es el que más le gusta? Ese es el del patico. Y la maestra se fue pensando en eso, le devolvió otra vez el ejercicio al niño, y le mostró de nuevo los números, y cuando el niño no se acordó del 2, ella le dijo, y el del patico, solo hizo ese comentario. Y el niño, ah, el 2. ¿Se sabía el 2 el niño? ¿Sabía la representación del 2 visual? La representación de la grafía, sí la sabía. Allí en la imagen también aparece un niño con su mano extendida, con los cinco dedos allá. Los dedos también los usamos para hacer eso, para poder ayudar a recordar algunas cosas o ayudarnos a ir a todo ese potencial que tenemos que a veces en el momento real no se hace tan evidente. El otro, súper importante, la mamá o la abuelita en esa imagen que está ahí, ¿cierto? La abuelita con el niño, puede ser, digamos, esa ayuda que va a mediar precisamente en encontrar ese potencial a donde puede llegar el niño. Esa zona que está allí para poder desarrollar con el niño. Eso es de lo que nos está hablando Vygotsky aquí donde yo los tenía ahorita. Quiere decir que tenemos dos niveles evolutivos. Él dijo, no, no podemos quedarnos con el momento real. Tenemos que evaluar en el niño también ese a donde puede llegar con ayuda de alguien más capaz o con algo que le pueda intermediar en ese proceso. Y eso debería pasar en la escuela, pero no ocurre muy a menudo y nos quedamos solo con el desarrollo real. Y el problema es que terminamos evaluando unos procesos que van o nos jalonamos, ¿cierto? A donde él podría ir, a donde está su potencial o nos quedamos en una zona muy abajo. Como podría pasar, por ejemplo, ahora con los mínimos básicos de aprendizaje. ¿Los conocen? Hay una, toda una literatura, toda una, unas disposiciones, digamos, teóricas y demás sobre los mínimos básicos de aprendizaje y en lineamientos curriculares donde yo digo, ah, si tengo un chico que no puede ir a cierto nivel, déjale el mínimo básico de aprendizaje. ¿Sí? Pero desafortunadamente muchos chicos que pueden ir más allá los he evaluado en un nivel y no los jalono y los dejo en ese nivel, en el básico. Y no voy más allá. Capacidades y talentos se van allí quedando más abajo y potencialidades y capacidades de los sujetos en general, pues también, digamos, que no son jalonados. En la imagen hay unas figuras que solamente quiero, digamos que traerlas ahí para que recordemos que la teoría de Vygotsky está también acompañada de algo que es unos términos, unos conceptos, diría yo, y son las funciones elementales, es decir, que nosotros cognitivamente tenemos unas funciones elementales como la memoria, ¿sí? Como la percepción, entonces allí hay una imagen donde uno puede percibir una figura fondo, las imágenes que denominan figura fondo. Oscar, ¿tú qué representación tienes de las figuras fondo? ¿Qué te han dicho de eso? ¿Qué representación tienes? Por ejemplo. Sí, eso tiene que ver con la figura fondo. La facilidad, la posibilidad de poder percibir con nuestros ojos y con nuestra mente, esa diferencia que hay entre lo que está dando, digamos, el plano central y lo que está sobre ese plano, es lo que llamamos figura fondo. En la imagen, pues hay unas que son muy conocidas y que las trabajamos mucho y que tratan de… bueno, si me centro en lo que está en la figura más encima, por decirlo, o sobresaliente, cuando yo decido qué ver, se ve una especie de candelabra, ¿cierto? En el centro. También podría haber en esa imagen dos abuelos de frente, ¿sí? Y también podría haber unos mexicanos sentados, allí, digamos, representando un poco la figura. Y en estas figuras complejas, entonces uno diría, ah, pero es que no es solamente un plano y algo que sobresale, es que yo puedo decidir mentalmente qué revisar o qué percibir, ¿sí? Como podríamos hacer también en el braille, yo podría decir, voy a percibir la textura del código lector y escritor del braille o voy a percibir la textura del papel en el que estoy escribiendo. Eso lo hacemos y lo podemos hacer. Entonces aquí, esas, digamos, funciones mentales pueden ser, funciones elementales son propias de todos los seres humanos. ¿Que sean diferentes en todos los seres humanos? Sí, pero todos las traemos y son innatas, todos tenemos la posibilidad de percepción, de atención, de memoria, ¿sí? Y demás que son elementales. Y están las psicológicas superiores que nos ponen en otra lógica, según Vygotsky, y son unas que tienen más implicaciones cognitivas que de pronto necesitan de mayor mediación, ¿sí? En la imagen entonces hay un niño ahí con un montón de fórmulas, ¿cierto? Y el E igual a MC al cuadrado, ¿recuerdan la formulita en física famosísima? Y todo este tipo de fórmulas y demás, y entonces uno dice, bueno, esa ya está en otro orden. Y entonces allí esas funciones son diferentes a las otras. El lenguaje, por ejemplo, es una función psicológica superior, que es compleja y que implica muchas cosas. Aquí ahora tenemos un niño, ¿qué está haciendo el niño? Afeitándose. Un niño y además es un bebé, ¿cómo te imaginas ese niño, Oscar? Un año, dos años, uy, muy aproximado, ¿cierto? Un año, dos años y está frente a un espejo, se está mirando un espejo y tiene la cara llena de espuma y se está afeitando y está en pañales. Sí, él muy juiciosamente está haciendo su cuidado personal ese día y entonces al lado decimos aprendizajes directos y mediados. Resulta que con toda esta teoría empezamos a mirar qué es eso de los aprendizajes directos y qué es eso de los aprendizajes mediados. Si tenemos todo eso que nos pasa a nivel cognitivo, ¿cómo es que aprendemos? ¿De manera directa o tiene que estar intercediendo a alguien o algo? Entonces ya la discusión pasó a otro plano, no a discutir qué fue primero, sino cómo se da ese aprendizaje. Y aquí, entonces uno podría decir ¿cómo aprende un niño a afeitarse? Pues ya un adolescente, ¿cierto? Que está teniendo en su desarrollo la posibilidad de crecimiento de vello en la cara. ¿Cómo aprende a afeitarse? Muy bien, ese podría ser un muy buen ejemplo, ¿cierto? Y si no tengo papá ni nadie, ni una figura que se afeite cerca, ¿cómo aprendo a afeitarme? Por exploración, esa podría ser otra, ¿cierto? Entonces miren que el papá allí modelando puede estar mediando en ese aprendizaje. Y en la otra, donde yo digo oiga, esto ya no me gusta, ¿cierto? Y tengo algún aprendizaje mediado seguramente sobre la cuchilla de afeitar, pero yo mismo empiezo a hacer un aprendizaje directo. Seguramente no me quedará tan bien, de pronto me cortaré, de pronto lo haré hacia arriba y no hacia abajo, bueno, no sé, en la dirección que debe hacerse, que tampoco lo sé. ¿En qué dirección debe hacerse? Contrapelo, dice aquí nuestro experto, ¿cierto? Entonces, ¿hacia dónde hacer eso? Por ejemplo, ¿cómo aprendiste tú que era contrapelo? No lo recuerdas, seguramente fue por exploración. Muy bien, el cómo y por ejemplo el pensar, no recuerdo muchos de mis aprendizajes, es que hay muchos que se logran explícitamente, pero además pues solamente está el transcurrir del tiempo que ahora vamos a hablar con la memoria un poquito de eso. Aquí, otra imagen, a mí me gustan mucho las imágenes, entonces les voy a contar esta. Es de Francesco Tonucci, es un pedagogo que nos trae muchas sobre críticas de la pedagogía y bueno, de las realidades de los niños y las niñas que aprenden. En la imagen vemos a un niño y una maestra, ¿verdad? Allí estamos, digamos que colocando a un niño y una maestra. Y en los globitos, ¿qué hay? ¿Quién quiere ayudarme con la descripción? ¿Qué hay en los globitos? ¿Qué vemos en el globito de lo que hay en la mente del niño? Juego. ¿Qué más hay? Ajá, tenemos un barco, una mariposa, ¿cierto? El castillo, la cauchera. O sea, miren todo ese mundo posible que hay en la mente de este niño. Y al frente está la maestra recibiéndolo con los brazos abiertos, ¿cierto? Está llegando a dónde entonces? A la escuela. Y la maestra tiene en su globito la imaginación de todo lo que le va a dar, a enseñar para que el niño aprenda. Entonces, una hojita cuadriculada, ¿recuerdan las hojitas cuadriculadas del colegio? Y en la hojita cuadriculada, la A, la plana de la A, ¿cierto? Las planas de cómo dibujar un hongo, las planas de cómo dibujar una bandera totalmente cuadrada, recta, ¿cierto? Los números, uno, dos, tres, que no pueden faltar, y los círculos, los cuadrados, los triángulos, las figuras geométricas, y ahí hay una mariposa, ¿cierto? Pero no es una mariposa como la que tiene representada el niño. ¿Cuál está más cercana a la realidad? ¿La imagen mental del niño o la imagen mental de la maestra? ¿Cuál? ¿Da el niño, dijiste tú? Bueno, pues él es más figurativo allí, está cercano a la realidad del niño, ¿sí? El otro está cercano a la realidad de un momento educativo que tenía la maestra y que vivimos mucho. Pero aquí está, digamos, bueno, aquí está Frato haciendo una crítica precisamente a eso que pasa en la educación y que primamos en mediar de aprendizajes, ¿sí? Y entonces a veces pensamos que hay que ir y formar un montón de cosas porque el niño no sabe y mire que el niño viene con muchísimos aprendizajes. ¿Y cómo se han dado esos aprendizajes si no ha estado en la escuela? Se preguntan muchos, ¿sí? Y en algún momento se piensa que fuera de la escuela no se aprende. ¿Por qué? Porque estamos pensando en un aprendizaje explícito y mediado, no en el aprendizaje implícito. Ahí en la pantalla dice aprendizaje implícito, aprendizaje explícito. Ahí evidentemente se ven los dos. El niño ha aprendido muchas cosas por experiencia relacional con el mundo, por patrones de crianza, no necesariamente intencionados. A veces las mamás y los papás y los hermanos y los tíos y los abuelos, las familias y cuidadores tienen intenciones, ¿sí? Pero intenciones pedagógicas de enseñar, pues digamos que tendríamos que dejarlas en otro marco y hablaríamos de un aprendizaje explícito. Y entonces, ¿cómo así? Pues llegamos a nuestra famosísima zona de desarrollo. Ahí en la imagen un triángulo musical. ¿Conocen los triángulos musicales? El Tling, ¿cierto? Entonces, allí una representación del triángulo de Vygotsky, que dice que para que podamos aprender no podemos tener una sola línea directa. Si nos vamos a las teorías anteriores que hablamos, estaríamos en la línea directa de la base del triángulo. Es decir, en una esquina tendríamos el nivel real de desarrollo del sujeto o al sujeto, ¿cierto? Y en la otra podríamos tener el nivel de desarrollo potencial o el objetivo de aprendizaje, ¿cierto? ¿A dónde lo voy a llevar? Yo podría quedarme en esa línea, en la de la base del triángulo. Pero Vygotsky dijo, no, yo he visto que pasan cosas más. Allí hay algo que intercede. O nuestro propio lenguaje o algún proceso cognitivo. Un otro, ¿cierto? Un papá modelando como afeitarse. Una mamá enseñando que hay un patico. Una representación, una asociación como la del pato. Entonces, en la parte de arriba, ¿cierto? En la esquina del triángulo vamos a encontrar esa parte que Vygotsky llama el mediador, ¿sí? Y el mediador, como ven, pueden ser sujetos, pueden ser cantidad, cantidad de elementos, ¿sí? Sujetos, personas, objetos, representación. Aquí hay otra caricatura de Frato que tiene el sentido también muy similar al que podría darnos la primera. Y en esta, entonces, nos dicen, hay unos niños, ¿cierto? Los dos hermanitos frente a la mamá y el hermanito mayor, señalando al hermano menor, dice, me debes dos caramelos, a él le has dado cinco y a mí solo tres, ¿sí? En la otra imagen está jugando como a la tienda con su compañerito, ¿cierto? Y entonces el niño dice, te doy cuatro de cien. Y entonces el niño le dice, entonces yo te daré tres de cincuenta, dos de cien y uno de setenta y cinco y me deberás uno de veinticinco. Uy, qué niños tan brillantes en matemáticas, ¿no? En la siguiente escena está el mismo niño en el salón frente a un tablero donde hay una suma. Tres más cinco. Y el niño en la última escena queda despelucado, con un montón de números en la cabeza, ¿cierto? Conflictuado sin saber cómo resolverla. Y entonces uno dice, uy, ¿pero qué pasó ahí? Si el niño pareciera que sabía sumar y restar, miren todo lo que estaba haciendo en el ejercicio con el hermanito, con el otro, con el amiguito y llega a la escuela y no puede resolver. Ah, pues es que lo saqué de la zona de desarrollo. Ah, es que estoy usando otro artefacto nuevo, ¿sí? Ya no es el intercambio de dinero o de dulces. Estoy usando otro artefacto, ¿sí? Que es una operación que está en otro nivel. Me voy a saltar esta que era la de los números. Para ir a lo que venimos hoy. Y es hablar de los artefactos en relación al arte, ¿sí? Allá hablamos de qué pueden hacer los, los, el arte para llevarnos a unos mundos posibles en el aprendizaje. En la imagen tenemos una, un esquema, ¿cierto? Donde hay un N1, N2, N3. Esos son los niveles de los artefactos según los post-vigoskianos. Vigoski murió y no alcanzó a caracterizar, yo diría que no alcanzó porque yo pensaría que si lo hubiera hecho, a caracterizar esos artefactos mediadores. Y aquí artefacto no lo lleven como al paradigma de lo físico y de lo mecánico, aunque allí tenemos algunos artefactos de ese carácter, porque hay otros con otras posibilidades. Los post-vigoskianos como Michael Cole o Cole, depende cómo lo quieran pronunciar, escribió un texto que se llama Psicología Cultural y en el capítulo 5 nos trae un poco la teoría sobre estos niveles de artefactos. Y dice, hay artefactos tipo 1, nivel 1. Y dice, son utilizados directamente en la producción. Y allí en la imagen tenemos, ¿qué? Un lápiz. Lo que muchos de ustedes tienen en sus manos, es peros o lápices. El objeto en sí sería ese artefacto tipo 1. La máquina de afeitar, en el caso del niño. La cuchilla que me corta la cara. Ese artefacto en particular podría ser un mediador tipo 1. Bueno, si yo tengo una cuchilla eléctrica, digo una máquina eléctrica, cuchilla eléctrica, una máquina eléctrica para afeitarme, seguramente mi aprendizaje sobre cómo afeitarme será diferente a si yo tengo una cuchilla que no es eléctrica, ¿cierto? Una prestobarba normalita. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí también va a interferir en esa producción. Llevándolo al arte, digamos que nos vamos por las artes plásticas. Si yo tengo allí un pincel en la mano, o si tengo un lápiz, o si tengo un material para hacer escultura, ¿cierto? Me producirá otros mundos, otras posibilidades de producción. Eso es un nivel, un artefacto de tipo 1. Pero ahí todavía no hemos hablado de mediación. Estamos hablando de esos que intervienen en la mediación. Tenemos otro que es el nivel 2 y dice ahí, hay representaciones de artefactos primarios y modos de acción. Cuando hablamos de nivel 2, estamos hablando de modos de acción y de representación. Preservación y transmisión de los modos de acción. Entonces, ya ahí está un lápiz, pero es un lápiz muy particular. Está dibujado, ¿cierto? Ya no tenemos el lápiz real, aunque la primera también es una foto, ¿no? Que es una representación. Pero ese, digamos que es para traérselos a colación, pero estaríamos aquí hablando desde, en el nivel 1, de los artefactos reales, físicos. Y en el nivel 2 estarían las representaciones. Entonces, ahí hay un dibujo de un lápiz. Un dibujo de un lápiz me lleva a otra cosa, ¿cierto? A otra realidad posible. Y la palabra lápiz, que está escrita al lado, pues a otra realidad todavía más abstracta. Es muy diferente para un niño percibir la imagen del lápiz o el lápiz, por ejemplo, en relieve o un lápiz en una escultura, ¿sí? Que representa el lápiz mismo. Ahí ya me estoy yendo a otra posibilidad en mi mente, ¿sí o no? Y la palabra lápiz, pues en nuestro sistema lecto-escritural, supremamente abstracto. ¿Qué tiene que ver ese trazo L, A, P, I, Z con lo que es un lápiz? ¿Tiene algo que ver? No. Totalmente abstracto. Y como bien dice allí en la caracterización de Michael Cole, pues lo que pasa allí es que estos artefactos nos representan el mundo, pero no son el mundo mismo, ¿sí? No son esa realidad misma. Y el artefacto número tres, que allí les traigo una imagen, que hay un artista, que si alguno sabe cómo se llama, me parece chévere que me cuenten porque no lo he encontrado, lo he rastreado. Es un artista que se dedicó a hacer otra cosa con los lápices. Y entonces seguramente un día, estando en una clase con un lápiz en la mano, empezó a tallarlo. Y talló la misma mina del lápiz. ¿Les ha pasado que han mordido el lápiz en algún momento? Y empieza allí, digamos que a desvanecerse la madera, hacerse agujeros en la madera. Este artista empezó a tallar el lápiz y en la imagen lo que ustedes están percibiendo un poco y que les voy a contar, es precisamente un lápiz como el que cualquiera de ustedes podría tener en las manos hoy. Pero ese lápiz está tallado con tres elefantes en la misma mina del lápiz. Esa misma mina, entonces empezó a tallar la madera hasta llegar a la mina y en la mina hizo el tallaje de los elefantes. Ya me devuelvo a esta diapositiva porque voy a poner una donde vean la imagen más grande, donde la percibamos más. Entonces en la imagen vemos los tres elefantes, un elefante que guía, el de la mitad que es un elefante pequeño, que podría ser el bebé y una elefanta, lo sé por la forma de su cuerpo, que tiene una joroba en la parte de arriba, eso me lo contaron ayer hablando con una persona sobre los elefantes y esta imagen. Y atrás hay hasta unos árboles, alcanzó a tallar casi que toda una escena de una selva, una cosa artística maravillosa con el mismo lápiz que veníamos hablando. Y entonces allí el lápiz en físico tipo 1 ya no está mediando el proceso, ya no usé el lápiz para dibujar, ya no usé el lápiz para representar, usé el lápiz mismo para crear otro mundo y aquí pasa que el lápiz pasa a ser material y lo que empieza a mediar ya no es el material, sino el arte, un proceso cognitivo complejo que empieza a aparecer y el arte me lleva a un mundo inimaginable. Ustedes pueden rastrear lo que hace este señor y si acercamos la imagen un poco más, podrán revisar que en estas imágenes que deben ser diminutas y se ven con microscopio y con lupas, los elefantes tienen sus arruguitas en el cuerpo, o sea les ha tallado las arrugas al cuerpo, las patas alzadas, sus ojos, las orejas que parece que tuvieran movimiento, o sea miren todo lo que alcanza a lograr o percibamos lo que alcanza a lograr este señor en la mina de un lápiz, allá dentro de ese lápiz que es una circunferencia de cuánto tendrá de diámetro un lápiz, por ahí medio centímetro, por ahí medio centímetro, menos, ah bueno la de la mina, yo estoy pensando en el lápiz completo, la mina o sea es una cosa muy pequeña y uno dice pero cómo hace este artista para llegar allá. En el arte también tenemos otras posibilidades desde los lenguajes artísticos y nos pueden mediar muchísimos procesos, entonces en una de las imágenes tenemos unas personas haciendo artes escénicas, con una expresión muy digamos que fuerte al público, está aplaudiendo con una seriedad este adulto con gafas allí, ¿cierto? y atrás hay otros aplaudiendo, ¿qué estarán haciendo? ¿están aplaudiendo? Bailando, están como en un montaje de un baile, ¿cierto? en un montaje escénico, y ¿ven alguna otra particularidad o alcanzamos a percibir para que nos contemos todos del personaje, del actor que está al frente? Ajá, la escena está centrado en él, este grupo de teatro trabaja en visibilización de ciertas capacidades de los sujetos y este sujeto que está iluminado es un sujeto con síndrome de Down, pero allí cuando percibimos esas obras transita la condición, o sea, transita el pensarme la discapacidad y me voy es a un proceso muy interesante y es a ver lo artístico y entonces la misma persona está desde el arte, está mediando unos procesos de asociación conceptual y creencia cultural, mucho más allá de lo que podría percibirse si lo colocamos fuera del escenario en otra postura, si nos encontramos a este mismo sujeto con sus características físicas y lo traje allí porque el Down se ve físicamente y tenemos otras condiciones que no, si lo ponemos fuera de ese escenario, fuera de lo artístico, fuera de lo que puede tener allí esa posibilidad escénica y lo coloco de traje, ¿cierto? en otro escenario, tal vez las percepciones del público sean diferentes, allí el arte es el que juega otra posibilidad para quien percibe a este artista, ¿sí? en el escenario y fuera del escenario lo que vemos, ¿sí? esa figura y pues tal vez por muchos elementos culturales, también nos lleva a crear otros mundos posibles sobre ese sujeto, aquí lo puedo ver con habilidades y de pronto en el otro con debilidades, como suele pasar en algunos escenarios. Al lado está la imagen de Christopher, ¿sí? conocido en el mundo, un hombre ya de edad, ¿cuánta edad le ponen en la imagen? 30 y algo, 35, 36, afrodescendiente, ¿cierto? muy bien puesto con su camisa elegante, pintando una gran imagen a blanco y negro, ¿cierto? con carboncillo, con lápiz precisamente, de una panorámica de Londres, una gran panorámica de Londres, a Christopher le denominan la cámara humana, ¿sí? es una persona con síndrome de Asperger, que tiene una capacidad artística impresionante y una habilidad, tiene unos procesos psicológicos, unas funciones psicológicas muy interesantes a nivel de memoria y puede, con una sola panorámica, una sola vista aérea, tomar y fotografiar en su mente la panorámica de Londres. Es más, él pintó en ese ejercicio que le pidieron hacer, es su hobby y su profesión en este momento, porque ahora vende sus publicaciones y demás. Él, por ejemplo, tiene la posibilidad de replicar el Coliseo Romano, tal cual con cada grieta y demás. Es más, tomaron una fotografía desde la misma perspectiva, el mismo ángulo, la misma distancia donde estuvo Christopher sobrevolando el Coliseo Romano para pintarla y el negativo lo pueden colocar encima y efectivamente capta la escala, capta las grietas, el tamaño, o sea, capta absolutamente todo, las sombras, alcanza a captarlo con la misma percepción que lo haría una cámara y tiene una habilidad impresionante allí. El arte en Christopher ha jugado otra posibilidad mediadora. Christopher se le dificulta relacionarse con otros, característica propia del síndrome del Asperger, se le dificulta ser reconocido por otros, pero su habilidad artística le ha posibilitado, no sólo desarrollar ciertas habilidades también cognitivas, sino también le ha posibilitado comunicarse con el mundo, decir cómo ve el mundo él. Entonces aquí el arte me posibilita otra cosa. Seguramente si Christopher hablara y nos contara con su discurso cómo percibe el mundo, no lo podríamos comprender tanto, digamos, no lo entenderíamos diferente más bien a cómo lo podemos percibir cuando vemos una de sus obras, entonces el arte me crea otros mundos. Abajo en la imagen, pues una representación de las personas que pintan con otras partes del cuerpo diferentes a las manos, usando, digamos, como instrumento para manipular otros instrumentos, usa el pie y aquí tenemos a los que pueden pintar con la boca, a quienes pintan con otras extremidades de sus cuerpos y tiene, digamos, allí al frente todos los dispositivos para hacer. Allí también esto, el arte lo han usado mucho, aquí en Colombia hay un programa grandísimo donde trabajamos con las personas que han sido víctimas de las violencias armadas de nuestro país, ¿cierto? El conflicto armado y tenemos una gran población que de este conflicto armado se ha vinculado de manera artística como posibilidad terapéutica, ¿sí? Pero también como posibilidad, es decir, ha mediado, por ejemplo, la resiliencia de procesos muy difíciles que han vivido, perder una pierna, perder un brazo, perder la posibilidad de ver, de pensar, ¿cierto? En estas situaciones. Y el arte ha brindado, ha sido mediador para poder generar otros mundos psicológicos para estos sujetos, ¿sí? Igual también otros mundos laborales, otras posibilidades de ser después de crear este proceso. Y obviamente crear unas habilidades y unos desarrollos que antes nunca los habían explorado, ¿sí? Yo tengo un amigo que precisamente por una mina antipersonal perdió ambas piernas y nunca se había pensado en una posibilidad de ser artista y de desarrollar esa habilidad. Claro, allí también me dio un contexto violento para que llegara allí, pero tenemos la posibilidad de que el arte lo lleve a reconfigurar su vida y su existencia. Aquí en otra imagen está, bueno, una imagen que quería traerles, este con el tema de la literatura, porque tenemos la posibilidad de la literatura de volar con la imaginación también, ¿cierto? Y de irme a mundos inimaginables con la literatura. Y la literatura me puede llevar a un niño a unos contextos que no imaginas. Allí esa carátula es de un texto que se llama La discapacidad en la literatura infantil y juvenil, y hay una imagen del gato con botas, ¿es? No me tiras, del soldadito, ¿cierto? Del soldadito de plomo, ahí con su uniforme. Oscar, ¿conoces al soldadito de plomo? Con su uniforme cruzado y su gran gorra, pero en esta imagen, en plastilina además, está con una muleta, ¿cierto? Y le falta una pierna. ¿Recuerdan qué le pasa al soldadito de plomo en la historia? En la historia, en el cuento, el soldadito de plomo lo ponen en una hoguera y alcanza a perder una parte de su pierna, ¿sí? En la hoguera, en el cuento, ¿sí? Entonces miren que allí hay una representación. Y la otra es una señora que está sentada, ¿cierto? Una chica que está sentada en una silla de ruedas. Este texto, digamos, que nos lleva también a representaciones sobre lo que ocurre en la imaginación, el cuento, hace relaciones con la discapacidad, pero lo traigo ahí porque están las dos miradas. Una, la de usar la literatura, ¿sí? Y quiero, bueno, no sé si es usar, es intermediar y mediar a través de la literatura el acercamiento a la discapacidad y a los mundos que pueden crearse alrededor de la discapacidad, como pasa en ese libro, pero también está la otra imagen que son dos jóvenes con discapacidad, dos adolescentes con discapacidad, que están desarrollando el proceso de escritura del libro, ¿sí? De escritura de cuento. Entonces lo que me puede posibilitar la misma escritura, la misma producción, el pensarme creativo o no creativo y liberar, digamos, todas esas posibilidades cognitivas que a veces creemos están apagadas, ¿sí? En el autismo, por ejemplo, en los trastornos del espectro autista, pues puedes llevarte bastante tiempo tratando de posibilitar que haya una creación y entonces está la discusión de que es creación, ¿sí? Y cuando creo. Y entonces, por ejemplo, uno de los chicos con los que trabajo le fascina escribir, puede tener historias hasta de 5 mil palabras, ¿sí? Muchas páginas y escribe y escribe y escribe y cuando va uno a mirar, es más, en algún momento le iban a publicar un texto en su colegio y cuando fuimos a mirar resulta que había hecho una fiel copia de guiones, de episodios, de programas infantiles que él ve, ¿sí? Y en su memoria auditiva, que es prodigiosísima y en su posibilidad literaria, pues había escrito todo el guión y entonces alguien diría, ah, pero ahí no hay nada, no hay ningún proceso creativo, ¿sí? Pero bueno, preséntenme a que otro niño ha tenido la idea creativa de copiar el guión de su programa favorito, ¿sí? Y de introducirse en el guión además, porque en algún momento, después de un proceso, empezó a introducirse en el guión, ¿sí? Entonces, allá hay otros procesos y fue su forma de lectura de ese guión la que pudimos percibir los demás, ¿sí? No sé, en algún momento me dijeron, ay, pero es que hay una preocupación porque él está escribiendo en la línea del cuaderno, ¿cierto? Y la preocupación de las maestras de que lleve el cuaderno en orden, de que pase de este tema al otro y el chico empezó a escribir y entonces había, fue a revisar y había un montón de hojas donde había un chocotló, 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 infinito chocotló, ¿sí? No sé, fácilmente 10, 15 hojas del cuaderno a mano, escrito con chocotló, chocotló, chocotló. Y la profesora, pero es que mira, y la mamá preocupada, pero ¿esto qué está pasando? O sea, ¿qué es esto? Es que ni siquiera se entiende, ¿sí? Pues pregúntenle qué significa, ¿sí? Y resulta que el niño estaba representando, cuando nos pudo contar, estaba representando los cascos del caballo, del gato con botas, que se subía a su caballo para ir al palacio, ¿sí, señor Oscar? Al palacio, estás prestando atención, muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Pues que su representación mental de la duración del galopeo del caballo, pues tenían que ser representados tal cual, a él no le servía el bis, ¿sí? Ni el etcétera. Es más, en las canciones también lo hace, y entonces copia otra vez el coro y no le sirve el bis, porque es que su representación es otra. A veces también esos artefactos no los usamos tan bien y no sabemos cómo hacerlo. Y entonces aquí entramos en el problema de qué es eso de mediar, cómo se hace una mediación pedagógica y cómo medio ese artefacto. Entonces, puedo cambiar el artefacto a través de los siglos y hago lo mismo. ¿No les ha pasado? Se les daña el celular y lo golpean, ¿cierto? Se le daña el computador y le pegan. ¿Sí? Entonces, un poco arcaico, a mí me fascina esta caricatura que ya le cuento a Oscar, es el mismo hombre de la edad de piedra golpeando una piedra, ¿cierto? contra otra piedra y después la evolución del hombre a la edad del hierro, a la edad del bronce, a la edad media, a la edad moderna y la era digital, ¿cierto? Cambiamos la piedra por el martillo, en la edad media pues por el mazo este puntiagudo, luego cambiamos, por ejemplo, al martillo, ¿sí? En sí, digamos, en la era moderna que ya tenemos una especificidad de las herramientas y en la era digital al computador, pero igual tenemos la misma actitud en el ser humano de golpear, ¿sí? entonces no me sirvió el computador y lo golpeo para que funcione, entonces el uso de los artefactos también necesita una mediación y la elección de los artefactos pues súper importante, aquí una caricatura de frato nuevamente donde está la maestra enseñándole a unos niños y esos niños están sentados en un bosque, ¿cierto? están afuera y en el, y están usando un cartel, ¿qué hay en el cartel? un árbol, ¿se han visto esas láminas preciosas o han logrado percibir esas láminas preciosas en los colegios donde tenemos el mapa, el mapamundi, los cuerpos, los árboles con las partes de los árboles, entonces esta maestra está usando eso y atrás ¿qué hay? árboles y uso un artefacto 2 que es una representación del árbol, cuando tengo un artefacto 1 que es el árbol mismo para enseñarle a unos niños ¿sí? qué es el árbol y entonces dice la maestra orgullosa hoy os explicaré el árbol de abajo arriba las raíces, el tronco, las hojas ¿sí? y entonces caemos en usar artefactos que no son los apropiados otra vez una crítica de frato a la educación pero es que nos pasa entonces tenemos en la pantalla ahora un triángulo que se llama el triángulo ampliado ya no es el mismo triángulo que teníamos al comienzo ¿cierto? con tres puntas sino que además se nos va a conformar de otra manera lo vamos a agrandar hacia abajo ¿cierto? y vamos a ampliar esas relaciones en la parte de la punta sigue estando nuestro mediador en la parte de arriba del triángulo seguimos teniendo la relación sujeto que aprende ¿cierto? en una de las bases del primer triángulo con el objeto o el objetivo de aprendizaje ¿no te preocupes? ¿ya lo tienes? así que pena perdón ¿sí? en la parte de arriba de todo el triángulo de la figura tenemos el mismo triángulo base de Vygotsky ¿cierto? o sea el grandote de las tres puntas ahí vamos a encontrar entonces nuevamente la misma relación de Vygotsky mediador arriba sujeto a la derecha a la izquierda perdón y objeto a la izquierda y en la parte de abajo entonces empiezan a aparecer otras relaciones y aparece este triángulo lo propone Engelström que es otro post-Vygotskiano y nos dice aparecen otras relaciones porque es que también hay reglas en esa relación ¿sí? aparecen los otros un escenario entonces hay reglas en una esquina hay una comunidad ¿sí? no es lo mismo mediar aquí en nuestro mundo occidental que mediar en una comunidad indígena ¿sí? no es lo mismo una casa de pensamiento ¿conocen las casas de pensamiento? ¿sí? donde están nuestros niños y niñas indígenas con sabedores que tienen sabedores propios ¿cierto? y son sabedores indígenas y maestras digamos que tienen esa posibilidad representantes de la comunidad que están allí es muy diferente a mediar acá eso quiere decir que la comunidad interviene entonces por eso aparece allí en el cuadro también aparece la división del perdón del trabajo que ahí no la alcanzamos a percibir completa pero es la división del trabajo ¿qué quiere decir eso? que en una mediación quienes participan de la mediación tienen unas funciones y no siempre son fijas entonces unas veces yo puedo ser el enseñante y otras veces puedo ser el aprendiz en la misma diada ¿sí? estoy con mi sobrina ¿cierto? y yo estoy adentrándome en la tecnología y mi sobrina tiene seis años y yo acabo de adquirir el WhatsApp ¿sí? y no tengo ni idea de cómo funciona y allí la que enseña es ella ¿sí? que uno diría ay pero es que es chiquita tiene seis años tú tienes no voy a decir cuando me tiras treinta y pico y entonces ¿cómo así? treinta y ocho y sí ¿y cómo así que estás entrando en un mundo tecnológico y entonces allí la división del trabajo es diferente y se cambian los roles y entonces cuando en muchos momentos yo he sido la que de pronto le he podido colaborar en algunas cosas jalonando aprendizajes ella me jalonó para poder aprender a manejar el WhatsApp ¿sí? es más me enviaba ella es muy buena mediadora entonces como se daba cuenta que cuando yo colocaba los audios cuando uno va a grabar un audio que oprime la flechita ¿cierto? el botoncito y graba el audio yo lo soltaba antes de terminar entonces y no esperaba y se me iba cortado el mensaje pues ella preciosamente me modeló cómo debe hacer el mensaje ¿sí? fue una mediadora excelente y entonces ella llega me enviaba un mensaje en audio o sea estábamos lejos ella está en su casa y yo en la mía y entonces llega y me enviaba un mensaje me decía tía o sea en audio tía oprime el botón así luego de que lo oprimas entonces dices el mensaje como estoy haciendo ¿sí? y luego esperas un segundo así y ahí sí lo sueltas y me lo soltaba ¿sí? y yo era ay preciosa o sea yo tengo ese audio todavía grabado ¿sí? debía haberse los traído hermosa o sea yo decía fantástico la forma en que me lo media ¿y por qué? porque leyó al sujeto porque se dio cuenta que yo estaba cortando la grabación porque partió de evaluar hasta dónde podía ir o sea hizo un ejercicio súper interesante y me dio el proceso esto no se queda aquí con los posbigosquianos uy esta imagen también se me salió de la pantalla no sé por qué se está viendo tan grande creo que es una cosa del zoom del televisión y no lo encontré pero bueno esta imagen que está allí es un montón de relaciones intrincadas entonces tenemos dos triángulos en la imagen como el que acabamos de pasar de Engestron ¿cierto? dos triángulos ampliados y esos triángulos ampliados están conectados a una burbuja ya gigante ese círculo gigante digamos que están en color azul allí en la textura nos están diciendo uno no puede hablar de mediación dijeron los posbigosquianos si no tienen en cuenta algo que decía Vygosky es que yo tengo la mediación no está compuesta por un solo momento mediado ¿sí? hay muchos para lograr llegar al objetivo entonces no sé si recuerdan que Vygosky trabajó a partir del método microgenético ¿sí? que quiere decir pequeñas partes en ese desarrollo y entonces él analizaba cada paso que iba dando el sujeto que iba aprendiendo con unos cortes muy pequeños entonces yo no puedo digamos que es algo que nos planteaba Vygosky muy interesante y es que yo no me puedo pensar en que en un solo proceso que desarrolle con un chico ya hice la mediación o con una persona que está aprendiendo la mediación es mucho más intrincada y los posbigoscianos lo leyeron muy interesante o sea muy acertadamente diría yo y que hicieron los posbigoscianos acá nos dijeron esas mediaciones tienen que estar articuladas hasta llevarme al propósito en este ejemplo que les traía aquí el propósito de la autorregulación y la metarepresentación de un sujeto desarrollo de habilidades metarepresentativas en un sujeto y la autorregulación eso sí metarepresentación y autorregulación llegar a desarrollar una autorregulación en el sujeto pues implica hacer varias mediaciones los otros cuadritos que están allí pues son simplemente lo que pasaría en cada mediación en la primera mediación por ejemplo mi objetivo puede ser que ese sujeto haga mirada conjunta ¿sí? y en la segunda mediación puede ser el desarrollo de habilidades mentalistas o atribución de creencias eso tiene que ver con nuestro objetivo que es la metarepresentación ¿sí? tiene que ver con el marco de la teoría de la mente y entonces allí empiezan a aparecer eso que nos pensábamos en el anterior triángulo me voy a regresar para que no nos pensemos uno tan complejo y es que entonces me tengo que pensar para cada momento de mediación las reglas cómo va a funcionar la división del trabajo cuál va a ser mi objetivo en qué comunidad estoy con qué artefactos voy a mediar ¿sí? y entonces la mediación es algo complejo sí ¿sí? y es más complejo de lo que se ve allí o lo que podemos percibir en ese esquema pero cuando uno lo está desarrollando fluye fácilmente cuando conoces al sujeto ¿sí? muy bien sí señora el artefacto en cada mediación lo puedo cambiar y en la misma mediación también ¿sí? yo me puedo pensar que la mediación para vengan les pongo el otro ejemplo creo que sí la tengo acá hay una imagen que no sé si recuerdan y no sé si a Oscar también se la trabajaron que para aprender a dibujar nos decían nos hacían unos ejercicios en los que usábamos una cuadrícula ¿cierto? y allá dibujamos una imagen y nosotros copiamos la imagen siguiendo cada cuadrícula este es un ejemplo de uso de un artefacto representacional si yo le pido al niño que dibuje una imagen de un búho igualita a la que le estoy colocando en la pantalla un búho en blanco y negro en línea muy sencillo si yo le pongo dibújamelo tal cual sin esa cuadrícula es mucho más complejo que lo haga tal cual ¿sí? pero cualquiera de nosotros aún sin muchas habilidades desarrolladas para el dibujo tal vez porque no las hemos explorado podríamos dibujar la otra parte que le falta a ese búho de manera muy similar siguiendo la ayuda o la mediación de ese artefacto que es la cuadrícula a nosotros nos funciona pero resulta que a los autistas les fascina ¿sí? ¿por qué? porque a ver otro ejemplo un chico le estaban haciendo una evaluación para ingresar a una institución y le pidieron que dibujara un joven es un caso real un joven que tiene síndrome de Asperger y le estaban pidiendo le estaban pidiendo que dibujara su imagen corporal él no dibuja su imagen corporal ¿sí? y dibujó un muñequito bueno sí dibuja una imagen corporal pero digamos que no la que esperarían para su edad y entonces pues le fue mal en la evaluación para el ingreso del colegio un joven de 13 años que no dibuja la imagen corporal entonces como no dibujó los dedos ¿cierto? y como no dibujó los pies entonces él no reconoce su cuerpo ¿cierto? y desde ciertas lecturas de ciertos planteamientos de algunas disciplinas entonces es porque el niño no hace ese reconocimiento corporal ¿sí? a este niño le pusieron la plantilla ¿sí? en otro ejercicio en otro escenario y queríamos ver si él tenía si era una posibilidad más grafológica si era algo más de una dificultad en ese tipo de habilidades y le pusieron una plantilla como esta con una imagen súper intrincada de una bruja ¿sí? que además tenía dedos así largos y toda la cosa pues porque los papás me decían pero es que este niño tiene muchas habilidades y se le hace esa imagen y la logra hacer de una manera impresionante tal cual y la tenía allí la historieta con la que estábamos trabajando tal cual la imagen y fue tan preciso en el trazo ¿por qué? después hablando con una experta en el tema de la grafología de las personas con trastornos del espectro autista me decía que hay una tendencia también en algunos jóvenes a que tienen que ser demasiado precisos y como no logran dibujar las manos tal cual las ven y las perciben pues prefieren no dibujarlas por ejemplo en un dibujo sin el apoyo pero cuando yo tengo un apoyo como este y un poco más abstracto y dibujar otra cosa que se sale un poquito más de la realidad y es una representación pues uso otro mediador y me posibilita desarrollarlo luego lo hicimos con la cuadrícula y la imagen del niño ¿sí? una foto de él cuadrícula y lo dibuja ¿sí? sí dibuja y claro que sí representa su cuerpo y sí lo hace entonces digamos que aquí ustedes pueden ir moviendo eso y ya después quitamos la cuadrícula y después digamos que él empezó a dibujar otras cosas entonces esa cuadrícula igual que hacemos con los niños pequeños me puede facilitar acercarme al dibujo y poco a poco la voy retirando hasta que el niño puede copiar sin la cuadrícula sí lo hacemos en el proceso ¿cierto? pero entonces si ven que vamos siguiendo y puedo cambiar eso no sé si recuerdan aquí ya está otra vez la cuadrícula pero una imagen más compleja ¿cierto? una mano en carboncillo con sombras y demás esto también la podemos copiar cualquiera de nosotros si hiciéramos el ejercicio ¿sí? también hemos hecho el ejercicio con grupos grandes donde lo logran hacer y siguiendo las líneas pues se empiezan a hacer cada cuadro no me pienso en el todo sino en las partes eso es una habilidad de los jóvenes con autismo me pienso en las partes ¿sí? y luego configura a partir de eso el todo les queda más fácil ver los detalles ¿cierto? y las cosas pequeñas entonces por ejemplo esta fantástica la cuadrícula para los niños con Asperger y para otros no les funcionará entonces dependiendo del sujeto cambio el artefacto pero dependiendo también de los desarrollos que vaya logrando cambio el artefacto ¿sí? o cambio el objeto de aprendizaje puede que mi objeto de aprendizaje sea uno y después en la mediación vaya viendo que no que todavía lo tengo que llevar más allá o lo tengo que jalonar de otro modo aquí en la otra en el otro pantallazo les recuerdo lo que hacían con las analogías en el colegio para enseñarnos las analogías también usábamos unos artefactos muy interesantes ¿sí? entonces pájaro a nido ¿sí? entonces oveja a cordero ratón a cueva ratón a roedor gato a felino ahí nos toca buscar la analogía que más corresponde ¿qué particularidad tiene pájaro en relación a nido? ¿qué tiene que ver el pájaro con el nido? por ejemplo entonces empezamos a buscar unas unas relaciones ¿cierto? que después vamos a copiar en la analogía ¿oveja cordero nos cumple con esa condición? ¿del lugar donde habita donde pone sus huevos? no o sea que esa no es ratón cueva ¿seguro? dijiste habitar puede ser en una cueva ¿sí? bueno estamos hablando de un agujero yo diría donde vienen los ratones ratón roedor no sería ¿cierto? la relación que estamos buscando y gato felino tampoco ¿ven? entonces creo que si es la de ratón cueva lo que pasa es que allí están tomando la cueva como el agujero donde se introducen los ratones ok miren que por ejemplo esa analogía este instrumento que usan mucho los colegios para las analogías nos puede funcionar a unas personas y a otras no pero es otro tipo de representación y el lenguaje que prima como artefacto en la imagen un cono ¿cierto? ahora un cono que tiene que de bolita de lado bueno allí está un poco borroso no entiendo por qué parece el mundo esa bolita de lado si es una analogía visual sobre el calentamiento global muy interesante y aquí el arte ya nos pone en otra lógica ¿ven? ¿ven la diferencia de los artefactos? como uno era más digamos la cuadrícula es más física representa pero es más física ¿cierto? después nos vamos movilizando a unas que son representaciones más de tipo 2 y aquí por ejemplo esto ya me deja todos los mundos posibles todas las interpretaciones que yo pueda hacer de ese cono ¿cierto? con un mundo derritiéndose o sea yo puedo decir Dios mío nos estamos comiendo el mundo nosotros mismos ¿cierto? porque el cono se come ¿sí? el mundo se está derritiendo por el calentamiento global puedo decir muchísimas cosas acerca de eso y me crea otras representaciones que de pronto se fijan más entonces aquí el arte nos va a llevar a otras posibilidades y por aquí ya voy terminando para que no se me afanen con el tiempo y puedan hacerme preguntas y mirar que podemos discutir una adivinanza ¿sí? oro no es plata no es ¿qué es? oro no es plata no es ¿qué es? el plátano ¿cierto? y es una muy conocida sí es una muy conocida ¿cierto? pues resulta que nuevamente en un caso de un joven que tenía dificultades con este tipo de expresiones la maestra dijo ¡ay! voy a hacerle la mediación ¿sí? como se le dificulta resolver este tipo de expresiones él no llegaba a la respuesta y estaban viendo adivinanzas entonces le dijo estaban viendo en el tema adivinanzas en el colegio entonces ella dijo no lo más fácil es que la resuelva ¿sí? en vez de que vea toda la teoría sobre adivinanzas o lo que sea en la clase de español lo más fácil es que resuelva la adivinanza y le puso tres adivinanzas y este chico duró un montón de tiempo resolviendo esta adivinanza ¿sí? ¿y qué hizo? en la imagen hay unos lingotes de oro ¿sí? luego hay unas monedas de plata pues resulta que este chico hizo una búsqueda ¿sí? de todos los metales que no eran oro y de todos los metales que no eran plata ¿sí? estaba buscando desde otra representación y la maestra consideraba que lo más fácil para el sujeto era que resolviera la adivinanza porque a veces pensamos que es lo más fácil pues resulta que no en el caso de este sujeto lo que había que hacer era enseñarle cómo se resuelven las adivinanzas por ejemplo esta ¿cómo se resuelve? ¿cómo resuelves? oro no es plata no es ¿qué proceso hacen ahí? sí pero cuando yo te digo eso resuélveme ¿qué es? oro no es plata no es ¿qué proceso hiciste? ¿ya? ¿trajiste a tu memoria la respuesta ¿y ya? ¿o cómo salió? ¿cómo se hace para resolver adivinanzas? ¿qué procedimientos hay? acentuación claro ok muy bien pero ambos así sea por la entrada visual o la auditiva están haciendo un ejercicio similar y es unir las palabras esa es una de las formas como se hace para resolver adivinanzas una hay otras por analogías hay otras por comprensión de sustantivos hay un montón y eso se le explicó al chico que estaba trabajando en esto algo que a nosotros nunca nos enseñamos ¿cierto? eso nunca lo vemos así sí sí muy bien la imagen que está allí no nos sirve muy bien Oscar ¿qué pasa si yo le coloco la siguiente imagen que no la había puesto y Oscar se me adelantó ¿cierto? no genial eso es imagínate ahí tengo un mico con un banano en la mano ¿cierto? ¿qué pasa si yo acompaño esa expresión oro no es plata no es con la imagen con la representación de ese mico con el banano no le voy a poner el plátano de una vez pues porque se la doy evidentemente ¿cierto? pero si puedo colocar el mico con un banano ahí comiendo banano o plátano y acercarlo un poco más a la referencia semántica digamos de esa expresión o hacer otras cosas pero entonces aquí el punto es como un poquito como el ejemplo que veíamos hace un rato de la maestra usando el cartel para explicar el para explicar el árbol en vez de usar el mismo árbol ¿si? la elección del artefacto es súper importante en el proceso de mediación ¿si? y el arte por naturaleza por su naturaleza digamos en el nivel dos que es tan interesante por tener allí el lenguaje y las representaciones tienen mucho poder pero el arte nos lleva a otras posibilidades inimaginables o sea ya todos los mundos posibles pueden ser ¿si? el poder posibilitar desarrollos el hacer una posibilitación de posibilitar desarrollos o aprendizajes a través del arte nos puede llevar vamos a desarrollos cognitivos obviamente desarrollos sensoriales emocionales creativos ¿cierto? tenemos allí todas las posibilidades con el arte entonces aquí la invitación y con esto termino para que ustedes me cuenten qué piensan y me hagan algunas preguntas o me cuenten sus planteamientos sobre lo que hablamos hoy la invitación es a que cuando nos pensemos en interactuar en procesos educativos mediados por el arte vayamos a esa a esa posibilidad que nos da el arte a pensarnos todo lo que podría ser desde las artes plásticas desde las escénicas desde las musicales ¿cierto? desde todas las que nos puede dar la posibilidad de mundo allí pues qué más podemos hacer porque es mucho es demasiado pero sí tenemos que hacer precisamente provechoso ese uso de ese artefacto y eso de ahí depende el montaje de la mediación la mediación este ejercicio hoy era pues en parte yo sé que aquí hay bastante teoría inmersa pero es introductorio de lo que es la mediación la mediación tiene unas características tiene unas posibilidades también muy específicas por ejemplo como la trascendencia ¿sí? es una de las características de una acción mediada hay otros posbigosquianos que han empezado a mirar a profundidad qué es eso de mediar por ejemplo a través de las tecnologías eso es otra cosa como medio a través de la tecnología y como la tecnología solita me media también procesos el ser humano es mediador ¿sí? el que yo me pare por ejemplo ay no les pasa por ejemplo en los salones todavía en algunos salones pasa que están los niños siendo niños en su clase en su salón ¿sí? sin la maestra y llega la maestra y todos se sientan ¿sí? y sacan el cuaderno y sacan la hoja y el lápiz ¿sí? y entonces la sola presencia del ser humano me dio en el comportamiento ¿sí? hizo algo tuvo una incidencia claro en un comportamiento que no sé ya ustedes juzgarán si es el mejor o no ¿cierto? o si digamos queríamos al niño seguir siendo niño siguiendo con la tónica de Tonushi pero sí aquí tenemos otras posibilidades preguntas hasta ahí cuéntenme qué piensan cómo ven la posibilidad del arte como mediador cuando tú muestras el triángulo que pones el artefacto y el mediador como una relación bidireccional el artefacto el artefacto y el mediador en una relación o sea implícitamente siempre cuando está el mediador tiene que existir el artefacto explícita o implícitamente el artefacto explícita o implícitamente el artefacto pues digamos si estamos hablando de una mediación explícita cuando hablábamos de los aprendizajes implícitos y explícitos tú te piensas en la mediación el artefacto ¿sí? que quiere decir que si yo estoy mediando en el aprendizaje de la lectura y la escritura yo me tengo que pensar ¿cómo lo voy a hacer? voy a hacerlo sola y le voy a decir digamos al niño bueno digamos que en la lectura y en la escritura además tengo un montón de artefactos presentes artefactos tipo 1 pues el instrumento con el que estás escribiendo sea la plantilla braille o sea el esfero y el lápiz ¿cierto? el esfero y la hoja pues digamos que ahí tengo un artefacto tipo 1 que me va a modificar cómo voy a hacer todo entonces obviamente si yo voy a usar el artefacto tipo 1 que es el esfero o el artefacto tipo 1 que es el punzón ¿sí? en el braille mi mediación cambia ¿ves? entonces el artefacto en la mediación está presente y está pensado desde antes o sea yo me pienso cómo voy a hacer ese artefacto también pasa dentro de la mediación que empiezan a aparecer otros artefactos que no me había pensado ¿cierto? y eso es natural porque es un proceso dinámico y entonces allí yo también voy a tener otros aprendizajes implícitos y otros explícitos que van a empezar a aparecer acuérdense lo que hablábamos también ahorita que esa diada sujeto digo las relaciones de la división del trabajo entre el sujeto que enseña y el que está el más capaz que está jalonando también cambia entonces puede que yo me haya pensado mi artefacto para enseñarle a ese sujeto y después de en algún momento se cambian las funciones en la división del trabajo y ese sujeto me utiliza otro artefacto ¿cierto? por ejemplo para hacerme una pregunta ¿sí? y entonces utilizo otro artefacto pero el artefacto siempre está presente ahí o sea si hablamos de una mediación desde los fundamentos y los planteamientos de Vygotsky sí vamos a tener esas tres relaciones siempre el artefacto mediador el sujeto y el objeto y las otras pues obviamente están allí hay otro pues Vygotskiano Burke que habla de la pentada por ejemplo y la pentada es otra cosa que está mucho más amplia donde tú vas a decir eso siempre sucede en un escenario entonces no solo en una comunidad sino que tengo un escenario tengo la comunidad de la universidad pedagógica ¿sí? pero es muy diferente si yo estoy mediando un aprendizaje contigo en las salas Arturo Camargo en una situación un poco más relajada más tranquila ¿sí? así lo estoy haciendo en el salón de clase con todos los otros compañeros ¿ves? entonces ahí también cada uno de esos elementos están muy relacionados y están presentes así tú digamos digas no, es que solamente me voy a encerrar con este sujeto en una sala de GESEL ¿conocen las salas de GESEL? las que las salas de GESEL son las que utilizan sobre todo en psicología las utilizan mucho para hacer investigación y también no sé han visto los programas de detectives ¿cierto? en CSI donde allá colocan al sujeto y detrás hay un vidrio ¿cierto? y detrás del vidrio hay personas escuchando la conversación esa es la cámara de GESEL donde el sujeto que está siendo observado no sabe que lo están observando aunque yo creo que siempre sabe ¿no? entonces si uno entra y hay un vidrio ahí en una habitación uno no pensaría que lo están observando bueno no sé no ha visto televisión aunque se entra allá y no sabe no sé en ese en ese en ese momento digamos que así yo lo vaya y lo lleve por allá lejos ¿cierto? y lo recluya lo tenga allí controlado en un ambiente controlado que por eso digamos en investigación también ha cambiado tanto la mirada y que allí yo haga algo pues igual está inmerso en una comunidad ¿sí? igual está inmerso igual hay unas reglas igual hay una división del trabajo igual hay una escena ¿cierto? donde está pasando hay un agente hay una agencia que son otros términos que no retomamos hoy pero los agentes pues tienen que ver con esos sujetos que aprenden y enseñan ¿sí? que allí en este triángulo no están tan explícitos por ejemplo el sujeto que enseña y la agencia tiene que ver con eso que yo hago para que ese artefacto funcione ¿sí? la agencia y el agenciamiento o sea yo hago algo porque no es solamente poner el objeto ahí ¿sí? un poco al hecho de si yo pongo aquí una cantidad de témperas ¿cierto? y unos pinceles y muchos niños ¿sí? como artefacto uno seguramente va a generar curiosidad y los niños van a querer hacer algo pero si yo quiero llevarlos a un algo específico o sea si mi propósito está explícito si yo tengo allí como en el que veíamos del propósito de la mediación yo tengo que interceder ahí de otra manera y tengo que agenciar ese acto ¿sí? bueno eso es digamos de otros productos que si quieren con mucho gusto pues me buscan y profundizamos en más temas o les facilito información pero eso está en el texto de Michael Cole ¿sí? ese se lo recomiendo mucho psicología cultural de Michael Cole ahí ustedes encuentran bastante toda la explicación de esto y del agenciamiento y demás también en el de Harry Daniels también tiene un texto sobre los procesos de mediación Harry Daniels ¿sí? ¿qué más? ¿qué otros inquietudes? ¿preguntas? ¿comentarios? señora yo sí tendría un comentario precisamente sobre lo que estás hablando y creo que los docentes se nos ha vuelto en nuestro nuestra manera cotidiana y en nuestro repertorio el hablar del docente mediador en los procesos de enseñanza aprendizaje los educadores especiales lo utilizamos mucho estamos utilizando la mediación de tal manera pero creo que no hemos profundizado y no tenemos claridad frente a estos como el reconocimiento y la caracterización de esos procesos por eso creo que sí sería interesante que siguiéramos trabajando el tema es muy triste por ejemplo ver como en la licenciatura hablamos de mediaciones comunicativas y no sé por qué entonces pensamos en el computador porque nos estamos quedando en eso estamos pensando en la tablet y uno dice no, un momento estos proyectos deben abordarse de otra manera y creo que se nos ha ido de lo cotidiano que lo hemos usado se ha ido malgastando y perdiendo como la orientación que debería tener sí, tienes razón eso nos pasa y yo diría que no solo en nuestro contexto de formación se tiene mucho además este término de la mediación no sé creo que se ha cristalizado para muchos escenarios entonces decimos ya no hablemos del instructor sobre todo digamos en el rol que asumimos como enseñantes o persona más capaz en términos de Vygotsky jalando sea mi sobrina Valeria de seis años o sea el profesor pues uno digamos que cuando uno está haciendo ese ejercicio pues hemos tratado de decir movilicemos a otro rol que no es el de instruir que bueno que puedo acompañar entonces estoy ahí como en el proceso que puedo guiar pero entonces cuando nos pensamos en la mediación eso tiene todo un sustento de que es mediar desde Vygotsky pero hay otras miradas de que es mediar desde otras posturas la mediación de conflictos por ejemplo que si lo pones en lógica de Vygotsky también tiene una lógica muy similar pero también desde otras disciplinas se puede leer pues si me parece muy importante que cuando hablemos de un maestro mediador no hagamos pensados en qué significa eso como yo soy el artefacto mediador que no sea por el hecho de pararme aquí que los sujetos tienen otras dinámicas no es solamente por pararme ahí si me paro ahí tiene que tener un sentido de por qué porque hago la clase al revés por ejemplo ahora que está el discurso de la clase al revés de la de girar la clase o darle la vuelta a la clase la clase al revés porque ahora la voz pasa al estudiante porque ahora tú puedes pararte aquí como docente porque puedo generar otro escenario que no sean las sillas en cuadrado y demás o sea por qué yo allí movilizo otras cosas para que se medien otros procesos entonces ahí ya está pensado de otra manera y lo que tú dices es cierto eso no me puedo quedar en el artefacto entonces porque ya le puse al niño el software ¿cierto? donde me está enseñando los números y demás claro el software allí detrás también hay una mente tengan también presente eso así que en el software ya hubo un sujeto pensándose eso en el software educativo o sea que ahí ya hubo un mediador pensándose una intención un propósito ¿cierto? y decir ah es que esto ya está mediado no es solamente porque es el aparato o porque tiene digamos una experiencia multisensorial que no es solo por eso claro el que se pensó la experiencia multisensorial también se la pensó y hay una mente detrás hay una mente detrás del lápiz que tienen ustedes no se han puesto a pensar la mente tan creativa de haber diseñado los esferos o sea yo digo siempre están ahí ¿no? se crearon para la NASA pero si miren a dónde transitaron los cierres los botones o sea tanta creación ahí detrás hay una mente mediando ¿sí? entonces siempre también los posbigos que ya nos dicen que la relación siempre es entre mentes entonces si nos tenemos que pensar el instrumento la tablet del software con esa mente que hay detrás entonces yo ¿para qué necesito ese software? ¿por qué voy a usar ese software y no el otro? ¿por qué una tablet y no el papel? ¿por qué no el pincel? ¿por qué no la témpera? o sea ¿por qué la tablet? porque estamos en la época de las tecnologías y la globalización pues esa no creo que sería la única razón para que hacerlo ¿no? ¿por qué es lo único que tengo en el salón? bueno pues eso tendríamos que mirar un profesor muy querido que todavía está aquí en la maestría nos decía en una clase un día pues si usted tiene una piedra ¿sí? y al que va a aprender pues siéntelo en la piedra y empiece a enseñar ¿sí? decía el profesor decía y empiece a hacer el proceso educativo ¿sí? y si no le sirve la piedra para sentarlo pues entonces mire que le enseña de la piedra pero tiene algo eso usted no me puede decir que esto está en la nada porque eso sería imposible ¿sí? entonces hay que empezar a mirar qué artefactos podemos utilizar ¿sí? ¿tú ibas a decir algo? si de pronto yo quería apoyar mucho el punto que dice la profesora Liliana que Juliana perdón que nos que nos que nos habla de este estado de estar perdidos frente a los modelos educativos que hoy que hoy tenemos y la gran proliferación de nuevas tendencias de nuevas técnicas de el adentramiento la profundización en las teorías de la mente y todo eso yo he tenido la oportunidad de trabajar con ese rol de mediador en dos proyectos de la ciudad y pues realmente si es un encontrón muy fuerte cuando nos nos paramos a un nivel institucional ¿sí? entonces de pronto hay un mediador que quiere hacer una labor pero de todos modos hay una institución que no comprende ese rol mediador ¿sí? que de pronto tiene todos los elementos para de una vez disparar otros aprendizajes otros modelos pero todavía están los juguetes guardados a la hora que no tienen que estar guardados etcétera etcétera están las pinturas totalmente solamente para hacer la tarjeta del día de la mamá y respetan como solo eso ¿sí? entonces hay unos modelos que de todos modos en la educación deberíamos ser como pedagogos mucho más avesados en ir más allá y tratar de construir esos nuevos modelos que funcionen a nivel de la tecnología la cultura y la mediación por supuesto porque es algo que yo creo que más que una teoría escrita es algo que se puede evidenciar en la realidad ¿sí? y pienso yo que un elemento mediador puede ser una sola palabra o un concepto también o una poesía o puede ser una cosa un sinnúmero de cosas que no que constreñirnos básicamente a tratar de entenderlos en qué nivel están pienso que un objeto mediador de nivel uno puede en algún momento ser otra cosa también pero bueno es una cuestión de pronto que depende más del sujeto y de la persona que está tratando de mediar ¿sí? hay una persona que se llama Javier Molina que creo que es colombiano que habla del espacio también como como se incluye es un tercero también incluido que no está muy contemplado todavía dentro de esa relación pedagógica ¿sí? entonces de pronto hay que mirar muchísimo sobre eso si tienes razón o sea aquí estamos hablando y desde el comienzo planteábamos o sea la posibilidad que tienen los artefactos mediadores ¿cierto? son muchísimas o sea son múltiples tú decías claro no son solamente esos objetos el espacio pues eso es evidente por ejemplo cuando tenemos un salón muy acalorado después de mediodía clase diplomada es que tengo una clase en la que me pasa eso todas las semanas ¿sí? después de almuerzo el ambiente el espacio puede mediar o no en el aprendizaje ¿sí? puede hacer digamos un ejercicio un efecto sobre eso digamos que puede tener un efecto sobre las posibilidades de mundo ¿sí? y de lo que yo puedo hacer el que yo tenga por ejemplo hoy en día en los escenarios de primera infancia ambientes donde no pongo mesas ni sillas ¿sí? y donde digo sean niños ¿sí? obviamente con unas intenciones unas intencionalidades también pedagógicas pero también de permitirle al niño aprender y explorar el mundo por ejemplo me pone una lógica diferente a que yo le diga venga haga las planas ¿sí? venga y le enseño esto porque lo otro o sea aprenda lo que yo quiero y por ejemplo en lo que tú mencionas me parece me recordaste algo y es que hay una crítica bastante fuerte hacia esta teoría de la mediación como que siempre hay una tendencia a pensar que el que está el que es más capaz y el que quiere enseñar siempre quiere llevar a ese otro a donde ese más capaz quiere ¿sí? no necesariamente ¿sí? allí digamos que hay una mirada más desde el sujeto desde ese sujeto que puede movilizarme unas agencias y digamos unos procesos muy diferentes y movilizarlos y cambiarme el artefacto y ponerme nuevos retos y entonces yo me voy pensada en que le voy a modelar y resulta que el modelamiento no le sirve no le gusta no le interesa sus mismos procesos cognitivos me dicen no, por ahí no es sus mismos procesos emocionales sus características afectivas todo lo que es ese sujeto me puede movilizar totalmente la mediación para otro lado ¿sí? y otras cosas pueden estar mediando en el aprendizaje mediado digamos que nos tenemos que pensar todo eso es pensarse a un sujeto y hacer una lectura de realidades aquí que nos gusta tanto esa expresión ¿no? la lectura de realidades que tiene que transitar de ser expresión a tener un sentido ¿sí? a tener un sentido en el proceso pedagógico ¿qué significa que yo me haga una lectura de realidad de sujeto? ¿de quién es ese sujeto? ¿de cómo está en un espacio que tú mencionas en un contexto con unos otros ¿cierto? y pues ¿qué quiere de esa mediación? ¿qué quiero yo de estar ahí? el interés por ejemplo pues puede yo puedo tener la mediación más montada del mundo ¿cierto? con los mejores artefactos con todas las posibilidades y si allí la disposición y el interés del sujeto no la logro ¿sí? no la voy a tener ¿sí? entonces sí pues mucho por hacer y de profundizar sobre la mediación yo siento que lo poco que he podido revisar sobre la mediación es poco en realidad hay mucho texto y hay muchas experiencias mediadas y hay mucho en especial sobre el arte que sí los invito y las invito a que lo profundicen y lo miremos porque sí hay mucho ahí por hacer y por explorar y por pensarse para las mediaciones ¿sí? no sé ¿algo más? ¿que quieran contarnos? dinos muy interesante qué chévere que estés además conectado con el ejercicio mira sí sí es cierto ya le deberíamos diplomar el artes y lenguajes a nuestro compañero que nos colabora acá claro que sí mira eso también pasa ¿sí? y es que yo puedo en un momento estar pensándome que el artefacto va a ser el montaje escénico por ejemplo el que tú mencionas del performance entonces yo digo ah pues claro ya nos pensamos que va a ser así o la música ¿sí? el mismo cuerpo digamos que va a generar ciertos elementos allá pero yo siendo el sujeto que voy a mediar también paso a ser mediador y mediado ¿sí? yo me puedo mover ahí de acuerdo a cómo se va dando ese ejercicio en un performance y me parece un ejemplo muy interesante y me lo voy a tomar para las otras me parece muy interesante porque los performance pasa que yo estoy queriendo dar a conocer algo en un público ¿sí? tal vez el performance que estoy creando con mi otro está pensado para mediar un aprendizaje en ese que está viendo pero es que ese que está viendo después puede introducirse al performance ¿no? y puede hacer parte y ser digamos mediador en ese proceso y entonces ya de pronto ese que se incluye allí ese otro que ese alguien ese sujeto que llega aquí empieza además a pensarse otros agenciamientos ¿cierto? otras posibilidades de movilizar aprendizajes y de pronto esta persona que empieza aquí a participar ya se mueve a otros lugares y dice pero es que yo me puedo guiar a este otro objetivo ¿sí? y lo puedo movilizar y empieza digamos que eso a tener unas relaciones muy muy intrincadas el punto es que desde el ya te doy la palabra desde el proceso pedagógico que nos pensamos para desarrollar con los sujetos siempre sí perseguimos un objetivo ¿sí? y ese objetivo sí necesitamos tenerlo claro o por lo menos muy visualizado para ir acercándonos hacia él en el en el ejercicio de la mediación en el performance seguramente tendré un objetivo ¿sí? me podrán modificar otros sensibilizar puede ser cierto sobre algún tema y ese digamos que no lo puedo dejar perder porque pues ese era el sentido de la mediación que aparezcan otros en medio pues listo súper interesante que aparezcan y van a aparecer eso es lo que nos pasa todo el tiempo en la educación pero yo sí siempre me voy pensada ¿sí? la discusión de le pongo las fichas ahí al niño y entonces lo dejo que explore porque es la exploración del medio ¿no? ahorita con los pilares los pilares ahorita con las acciones propias de la infancia ¿sí? las actuaciones propias de la infancia que son precisamente la exploración del medio el juego ¿cierto? el arte la literatura y entonces yo no es que no es solamente que se las pongo ahí y ya y pues que ellos exploren yo las pongo con una intencionalidad con un objetivo ¿sí? me las pienso y por ejemplo cuando el niño está en el juego libre también tengo unas intenciones de cuando digo no hoy es juego libre tengo una intención detrás de decirle es juego libre claro porque es que yo necesito también ver qué expresiones de juego tienen los niños también necesito ver cómo ellos desarrollan dentro de su propio proceso las relaciones de juego y demás ¿sí? dime ¿me vas a decir algo? bueno yo quiero pensar de manera personal que tal vez la tendencia del pensamiento ahorita se dirige mucho hacia el arte hacia las imágenes hacia los lenguajes visuales hacia la unión de profesiones yo personalmente en alguna oportunidad recuerdo como unos niños estaban en un salón de clase y tenían unos bloques de madera entonces yo les dije ellos tenían siempre todos los días juego libre con bloques de madera y cuando me dieron a mí ese salón entonces yo me di cuenta de esa dinámica y vi que los niños jugaban libremente e incluso peleaban con las fichas entonces yo generó una dinámica que era como construir países en cada una de las mesas y funcionó maravilloso entonces algunas veces cuando estaban los niños de pronto un poco inquietos los pasaba y les decía vámonos de viaje de una mesa a la otra y funcionó tan bien que los niños querían hacer el mismo juego todos los días ¿sí? entonces ahí yo de todos modos no venía con nada planeado pero sí permití que ellos hicieran lo que querían que era construir y yo también aporté algo pero definitivamente yo no estaba guiándolos hacia ningún objetivo más que estar en esa situación de crear ¿sí? entonces yo no sabía si estaba creando yo ¿que crean la situación de crear? sí entonces ahí voy yo la situación de creación me parece que es un elemento fundamental de todos los seres humanos en cualquier estado ¿sí? crear estados sobre todo de bienestar ¿cierto? porque pues es muy muy escasa la persona que cree estados de malestar para sí misma pero entonces ahí es donde el arte pienso que si trata de fusionar esos espacios entre la psicología la educación la antropología la sociología y nos tenemos que valer de todos los elementos para realmente comprender una mediación que sea adecuada y también al mismo tiempo no pretender que podemos hacerlo muy bien yo quería hacer una performancia para despedirme de la universidad y era que me iba a sentar allá en la plaza Betancourt con un libro en una jaula de pájaro y me iba a quedar ahí toda la tarde mirando el libro en la jaula de pájaros y quería hacerlo algún día lo voy a hacer porque sí de todos modos me siento muy como del lado que la gente mira los libros pero el mundo sigue aconteciendo a su alrededor ¿cierto? y de todos modos ahí hay mucho que tenemos que ver para reconstruir esos modelos educativos que están totalmente fracasados y pues muchas gracias y no te quedes con las ganas de hacerlo seguramente lo disfrutaremos mucho de verte por acá ¿cierto? y muchos maestros te recordamos entonces chévere que vengas y lo hagas de eso se trata de seguirnos pensando para dónde llevar esto de la mediación ¿sí? cómo construirla configurarla llevarla a las realidades ¿sí? sacarla de los textos dejarla desempolvarla porque además está la el pensamiento de que es muy antigua ¿sí? que es muy vieja o sea imagínense Vygotsky hablando de esto en el 79 ¿sí? procesos psicológicos superiores 69 en algunos y mucho más atrás cuando empezó a hacer la crítica digamos a lo de aprendizaje y desarrollo ¿sí? entonces pues aquí tenemos que pensarnos hoy en día cómo nos leemos esto lo que tú estás diciendo ¿qué hacemos hoy con las realidades educativas de nuestro país? porque aquí en nuestros escenarios educativos pues toda esta teoría es interesantísima llevémosla ya a los sujetos a los escenarios a lo que necesitamos hacer el sistema digamos el este esta comunidad y estas reglas y todo lo que establecemos allí sí yo también me he sentido igual que tú ¿sí? también he visto los salones cerrados ¿cierto? con llave donde están los libros donde están los trajes para hacer escénicas donde está ¿cierto? y donde decimos eso es para un momento específico y es allá y es cuando vayamos a hacer la obra para el día de pero lo demás en los otros escenarios no nos lo pensamos como una posibilidad de aprendizaje ¿sí? o cuando pensamos que todavía hay una relevancia mínima digamos en el currículo para lo que es son las artes ¿no? entonces cuando necesitamos y nosotros nos pasa mucho como educadores especiales que necesitamos trabajar con el chico o un proceso específico y preguntamos a coordinación ¿cuándo lo podemos sacar? ah, en la clase de arte es que ahí no pierde tiempo ahí no se queda atrasado ¿cierto? sáquelo de la clase de arte es que ahí no pierde pero de otras áreas no porque se cree que entonces ahí sí pierde entonces esa riqueza mediadora del arte pues esa es la tarea de ustedes y mía de rescatarla para que pueda estar transitando en las aulas con más fuerza ¿sí? con eso yo creo que damos por terminado el encuentro muchísimas gracias por acompañarnos a todos y a todas y pues obviamente seguiremos hablando sobre el tema en otra oportunidad ya por tiempo lo dejamos hasta ahí por hoy pues le agradecemos a Juliana y los invitamos entonces al siguiente que vamos a estar dentro de un mes exacto ¿sí? la última semana de septiembre en el otro encuentro del seminario de artes y lenguajes para que nos acompañen y podamos disfrutar de otra temática ¿listo? muchísimas gracias nos vemos después gracias gracias